¿Qué pasa guapos, guapas? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanga a Seth, vamos a ver qué tal está el campeón Antes de empezar, como siempre, recordaros Si os gusta mi contenido y queréis echarme una manica para llegar a 50.000 suscriptores, os recuerdo tenéis vía de hacerlo, tipo un comentario un like, cositas, para que el algoritmo funcione ¿Vale? Y recomiendo el vídeo y digo, oh mira, vamos a recomendar ser el LOL, y ser el LOL, pues crece Recomendaros también que de donde saco el contenido que hay muchas veces que me tiro, por ejemplo, creo que antes del último vídeo me tiré como 15 días sin subir nada al canal de YouTube, quiero que sepáis que en directo estoy todos los días, por si alguien quiere pasarse a saludar desearme el feliz año pasarse a echar un ratico no tenéis nada que hacer y queréis pasar un rato divertido podéis pasar, ¿vale? Chabalotes, que además al ser lead partner, pues hacemos sorteitos de suscripciones de... de skin para suscriptores, etcétera, ¿vale? Así que, let's go, chabalotes, recordaros después de estos momentos comerciales vamos contra Yone, que está Yone más fuerte, la verdad, que la tele en un geriátrico, no voy a mentir, ¿vale? ya, perdemos aquí el temario, me está poniendo a la guerra como un tomate, ¿no? bueno ¿te quieres pegar, mi pana? no te preocupes no te preocupes, bro no te preocupes no te preocupes no te preocupes te tengo que enseñar por dónde sale el sol, bro te tengo que enseñar yo a ser eficiente contigo mismo va después de hacer esto, creo que ya no puedo seguir empujando esta línea más que nada porque puede estar el jómulo por aquí cerca voy a alargarme, se me queda la línea un poquito regulera, pero bueno, le he puesto la cara un poquito como un tomate viene a pegarse un TP literalmente no tiene pociones ¿me va a cortar el back? así que aquí tengo que empezar a hacer esto yo, ¿vale? ¿qué vamos a hacer con Yone? digo con Yone bueno, vamos a matarlo lo siguiente va a ser el bicho este ¿voy a pegarme el TP aquí? ¿me tengo que pegarme el TP? no, no me hace falta voy a pegarme esto y ya estaría, ahora sí no me hace falta pegarme el TP, chabalotes qué pena, no me haya pa' un ping pero bueno ah, no, si ya tengo uno, ¿no? el temario, chicos Seth está muy fuertote, ¿vale? Seth es uno de esos personajes que saca daño y aguanta un montón de la nada ¿vale? para la nueva season, para esta season que viene yo creo que lo voy a jugar en el top bastante ¿vale? es un personaje que a mi parecer tiene una manera de carrilear un tanto distinta ¿vale? es, eh o sea, no distinta sino bueno, personalmente para mí distinta yo lo noto distinto lo noto noto diferencia, ¿vale? entonces lo que yo voy a hacer prácticamente va a ser jugarlo, ¿vale? lo voy a experimentar no, yo no puedo ir, ¿eh? agh vale, te vas te vas, ¿no? vale, estupendo yo no noto un tanto extraño, ¿vale? no noto un tanto distinto a la hora de carrilear a la hora de voy fedeado tengo que meterme entre todos ¿vale? a diferencia, pues no sé de otro tipo de personaje ¿vale? ¿por qué ha hecho esto? no quiero acercarse, ¿no? no quiero acercarse al querer, ¿no? es eso bueno, vamos a parar la wave aquí con cuatro creeps vamos a tomar una poti para no estar bajitos de vida imagino que él va a baquear, ¿eh? su bug va a ser mejor que el mío porque él tiene más minions por lo tanto le va a llegar para comprar más cositas pero ahí estamos nosotros, chavalotes nosotros nuestro desplante sin más let's go entonces lo que os digo este bicho está fuertote ¿vale? llegas a pegar a unos W de 1300 1400 1900 años verdadero que dices tú que es esta locura, ¿sabes? hay alguna build por ahí que me habéis enseñado vosotros también por cierto los directitos que están bastante guays pero es darlo todo por la build independientemente de contra lo que vayas y contra quien tengas en el equipo, ¿sabes? y a mí personalmente eso no me gusta ¿qué está haciendo, loco? ¿por qué haces eso? me ha tirado eso para irte ¿no? ¿no? me reviento, loco no te lo llevas esto yo te digo que esto no te lo llevas este Chris no lo puedo perder yo toda la vida arriesgarte el flash por 3 minions, tío si se va a acabar pusheando la wave en fin es que ahora lo que te pasa es esto que arriesgas por 4 minions arriesgas el tipo y te acabas muriendo y ahora no se lo va a perder más de 30 minions porque no tiene ni flash ni dp sino encima se va a perder toda esta wave no tiene sentido la verdad bueno, ya me sello de alguien que no va a jugar esta season rank yo creo con Yone let's go vamos a intentar llevarnos una plaquita y nos largamos de aquí o creo que incluso dos ¿no? creo que dos ¿no? con toda la wave con este tanqueando ahí está así que me largo tengo tp y de todo ahora me largo pues que tengo mirad el tp que tengo aquí pero es que el tipo este es 6 ya también algo mira, será con con la runa esta el primer el first strike este el primer golpe vale, chavalotes a modo de tip ¿vale? esto yo os lo digo ya sabéis chavalotes que yo mi pick ha sido platino yo no sé jugar a este videojuego como los pros saben yo no ¿vale? pero sí que llevo mucho tiempo jugando a este videojuego y algunos tis sí que conozco porque me empapo mucho del contenido y no es lo mismo la habilidad que el conocimiento y yo soy muy malo pero sé bastante entonces sé algo tampoco bastante pues pero me entendéis ¿no? el tema es que a modo de tip quiero que sepáis que esto se hace después de la E ¿vale? para no cortarte animaciones tú mismo para no hacer la historia larga ¿vale? para no si haces esa animación después de la Q si haces esa animación después de la Q es más larga ¿vale? te interrumpes a ti mismo etcétera ¿vale? si haces E látigo es más cortita no te interrumpes y cancelas animaciones ¿vale? no te loqueas no te quedas ahí mismamente esperando y está un montón de guay también a modo chicos quiero que sepáis que así de lado llego más que así de frente ¿vale? he perdido ese gordo para enseñaroslo Word así de frente llego menos que de lado ¿vale? de lado voy yo ves que se llega más poniendo la plantilla de lado que de frente hay otro truquito así también majete con el flash que a lo mejor os lo enseño a lo mejor no bueno ahora que ha estado la E es que ahora literalmente no tienen nada para escaparte es que no te voy a matar loco me está poniendo nervioso tío os lo prometo que la manera de jugar que tiene me está poniendo nervioso tírala tírala uy no sabía cómo funcionaba eso no sabía cómo funcionaba eso ¿la tira eso? espera que lo tire por favor si aguanta la W no lo mato o sea si aguanta la mira este mangan pero bueno por favor señor nice Dios qué guapo ha estado esto tío wow ha estado muy guapo tío madre mía lo que hemos liado ha vuelto o sea hemos matado a la cara y me lo ha dado tiempo a volver tío nada tío increíble me ha encantado me ha encantado me ha encantado tengo TP lo mejor de todo me acabo de comprar el primer item este ya me respetas te respetas te respetas te vas a arrepentir de quitarme ese grip te vas a arrepentir de quitarme ese grip maquinón que era un maquinón es que se va a acercar a pegar un espadazo pero qué tontería más grande tío es que no no entiendo tío qué tontería más grande tío por qué está haciendo me está dando rabia loco odio a este tipo ah tiene flash otra vez el otro no ha llegado me va a dar el primero el espadazo viene el caballo no llega el primero antes de pegarme el espadazo tío he tenido que he tenido que tanquearlo tanquear la torre un montón y no así mira no puede ser nada ya me he pasado me he pasado me he pasado uff qué coraje me está dando tío no puedo oh dios santo bendito vale lo que voy a hacer me voy a pillar una stabi y voy a empezar a tanquearlo que te cagas me está poniendo nervioso lo siento chicos si estoy trasladando esos nervios al vídeo a la partida a lo que sea pero es que me está dando o sea me está dando un toque que haga eso que está haciendo pues me está dando mucho braje respeta y punto porque te estás muriendo tres veces y yo en vez de simplemente respetar que bueno entender digamos que ya es suficiente el hecho de que no esté farmeando o de que tenga que gastar ese tipo de habilidades para farmear eso en sí ya es una ventaja no me estoy conformando con eso y voy a por la kill porque no me está gustando lo que está haciendo y estoy metiendo Durelis y me estoy diveando tío y a pesar que no me está saliendo mal del todo tampoco me está saliendo no estoy consiguiendo mi objetivo ¿sabes? es un poco raro pero bueno ahora sí viene por aquí nadie no se ha alargado voy a intentar a ver si me puedo llevar alguna plaquita nada no él va a venir ya va a venir rápido ¿no? ¿lo cree? voy a intentar zimbarme esto a ver si quiere venir a ver si puede montar los dos yo creo que no yo creo que va a estar complicado pero bueno vale vale creo que me lo puedo zimbar antes de que incluso Yone llegue a mira viene sácalo 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 oh viene ahora el otro también ¿no? pues ahora digo me lo voy a zimbar antes de que Yone llegue aquí arriba pero no no he podido antes de que Yone llegue a la torre ¿no? que me empuje la línea pero bueno ni tan mal voy a intentar no voy a poder porque solo me queda una plaquita quizás tendría que haber ido con las ceras ¿no? y haberlo tirado en medio no hubiéramos llevado un montón más de oro pero bueno es esto lo que me está dando mi coraje ¿veis esto? es que esto es un irrespet que te caga pasa que Yone tiene tanta movilidad está muy tiene tanta movilidad tío está muy roto ¿veis que me pega me pega desde lejos cuando vuelve vuelve con la Q y con la Q esa pega el desplazamiento ese? es una pasada es tres mangan creo está el caballo bro pam pam voy a maquear me da igual ya no me llevo placa no me llevo la última me llevo la tabi me llevo tabi por aquí y voy a zomarme creo que se cura se cura se cura se curará y esta va a curar a todos así que anticuras anti-healing vamos a necesitar yo creo no me está gustando nada a ver ha salido muy guapo el inicio tío pero no me está gustando nada Villa no está teniendo presencia me está subiendo el caballo me está subiendo eco a ver también es cierto que es muy fed pero ellos están muy mal vamos 12-3 voy a pingar el SS aquí no voy a ser que vaya por Xerath y ya estaría el tema chavalotes vamos a intentar estompear esta también vale y se ha ido abajo bueno se ha llevado una doble ¿no? ¡ay! vale ahora sí y a medio creo que yo no ya he baqueado ¿verdad? ahí está pegadle le he pegado 100% 3 mangan otra vez el 3 mangan chavalotes otra vez llevaros dragón de gratis por favor ¿qué vamos a hacer? bueno veis no hace falta que te lleve el dragón tú no te preocupes tú farmea ahí bien a ti te cuido que eres medio de carril farmea ahí muy bien farmea que después tienes que carrilar y tienes que matar a todo el mundo ¿vale? vale vale no voy a comprarme esto sino que me voy a pillar esto voy a quedarme esto ahora tengo TP ¿eh? no, no voy a tirar nada bueno ahora este tipo tiene el mismo nivel que yo tiene el mismo farmeo que yo igual que yo tío no puede ser bueno todo, todo no también os lo digo todo, todo no igual, igual todo, todo no voy a tener que echarlo aquí es que no he podido no me imaginaba o sea me imaginaba que fuera el Yone pero no me imaginaba bien eran los 3 a por mil la verdad bueno cositas que se aprenden pues vamos a seguir aquí y yo creo que voy a intentar seguir mi rollo pasa que el Sera está jugando muy pasivo yo creo y voy a tener ese problema pero bueno no le voy a pegar a esa torre voy a irme de aquí porque van a estar el caballo y el otro paso me largo de aquí va a ser una suposición mira que buen counter gank me vale me vale me vale me vale me vale me vale suficiente me da igual que no me lo lleve yo me da igual el otro y el de la moto no sabía si se lo llevaba no sabía si le quedaba un tiro la verdad yo he visto que V se iba que entraba yo y digo pues es es momento me está viniendo el tipo soy un tipo rencoroso yo no queréis seguir por qué no queréis por qué eco tenía que baquear somos tres pegándonos a la torre de tier 2 vaya estúpidez eso ha sido eso ha sido muy malo yo creo eso ha sido muy malo yo creo literalmente acabamos de matar al jungla sabíamos dónde estaba Yone y eco tenía que irse para base creo que la bot no estaba en bot o sea quiero decir que esta torre era gratis porque encima teníamos wave venga vamos mal 130 minuto 20 no mal del todo teniendo en cuenta que me han gankeado varias veces de tres me los he comido desgraciadamente también os lo digo mira ahora está empezando a pinquear bueno está bien me pinquea a mí de esto me vengo para atrás creo que puedo a ver eso es a ver si lo puedo sacar que pena no he visto el tiempo no he fijado en el tiempo loco cuando lo he visto digo bueno que rabia loco me mata este puede ser verdad puede ser que me mate vaya se va a morir ¿no? no no se muere el que se muere creo que soy yo el que se muere creo que soy yo porque tiene pinta que aquí va a estar el caballo y si no voy a vaquear que tengo 2000 de oritos y voy abajo yo mira ¿veis? venlo contigo yo ya conozco yo a esta gente yo cuando ya me empiezan a jugar así ya juego de otra manera ¿sabes? espérate vamos a pillarnos esto ahora sí eso es lo que me había comprado ¿verdad? ¿ha pillado el eco? que buena que buena que buena tía pega una muy buena R que sí que no os preocupéis que tengo TP en efecto pero bueno no tengo nada esto es verdad es verdad no había caído loco es todo es todo es verdad es todo es todo es todo es todo es todo ¿cuánto se lleva? se lleva como 200 de oro ese TP ahí no hubiera estado mal del todo tía se está matando ahí tío voy a llevarme a la torre yo me da igual si es que se gana sí tirando a la torre yo el único que puede venir a pararme es eco probablemente esté yendo para allí no están jugando de tres juntos ¿dónde está eco? ahí está eco ¿lo veis? ¿lo veis chavalotes? ¿quién me ha llevado torre inhibidor? para mi disfrute personal bueno tenemos alma al minuto 23 a cambio de varios canquitos de tres hacia mi persona ¿puedo llevarme el esto yo? tan fuerte estoy para que no me peguen ok tan fuerte estoy para que no me peguen no estoy tan seguro yo creo que con un poquito de build en a mí el gym me puede hacer estragos no digo matarme la verdad porque estoy poderoso pero sin ser bolivé vale vamos al lío otro 2000 doritos tenemos ítem let's go es que el coleta el tempo está es que es el coleta el tempo está ay como está ser coleta el tempo vale ¿qué tenemos que priorizar ahora? ostras ya vamos a dejar el Serath tengo que priorizar ahora ven ahora mismo mi volei no vale buena quien vale es mi Serath ¿no? entonces tengo que priorizar el hacerle de frontlane para Serath y entrar con B quizás de segundo iniciador creo que podríamos ¿eh? tío lo que pega esta ¿no? la gente dice que odio la violencia pero no aparta la mirada vamos Bain yo confío en ti minuto 20 200 minions Bain ya tienes que pegar ya venga Bain a ver si podemos hacernos ¿te imaginas que acabamos la partida antes de que nuestra querida Bain acaba? no creo no que acabamos la partida antes de que nuestra preciosa llamada Bain y quería por todo el mundo no creo ¿no? que acabamos la partida ¡lo intentamos! ostia lo llevo voy a intentar acabar la partida antes de que imagínate tirarte 25 minutos farmeando para nada y la canasus ¿sabes quién te tiene ganas ¿eh? ¿es Karim? ¿lo sabes? ¿lo sabes? ¿you know that? ¿you know that? vamos Bain vamos compañera pégale a estos returs con todo lo que ha farme hay veces que eso no sirve para nada pero hay veces que sí chavalotes porque hay veces que es lo que hay hay veces que this happens GG GG victorísima la verdad ¿qué pasa? ¿está esto en negro? ¿por qué se ha quedado clavado esto? ¿me lo podría explicar alguien por favor? vale vamos a darle honor a a B me ha gustado lo de Leslie ha sido una pasada me ha encantado la verdad GG S- con Seth let's go ah mira creo que tengo ya la va a pasar la maestría 7 ¿puede ser? o no lo sé es que era notísimo GG chicos voy a enseñar un poquito las runitas ¿vale? runitas chavalotes compad letal que está un montón de rotos fuerza renovada y revitalizar aquí quizás si vais a pegaros con alguien que os venga bien el el revestimiento de huesos como llevaba como llevaba Yone os vendría de puta madre pero tened en cuenta que con la pasiva si empiezas con escudo y fuerzas renovadas eres literalmente insustainable y eso está muy guapo chavalotes Seth a nivel 1 lo habéis visto habéis visto Seth lo que hace simplemente si me viene en jungla y espero que os haya gustado la partida lo mismo o igual igual o más que a mí ¿vale? lo mismo igual es lo mismo así que ya estaría un gustado como siempre nos vemos en el siguiente chavalotes hasta luego